Esto empieza ya? Ya empieza a funcionar todo A ver, Ape Dime A lo mejor ya no empieza a funcionar todo ¿Hola? Dani, eres una máquina, eres un crack ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Eres un crack, Dani Ah, ¿me oyes? ¡Pruébate! Kike, no se te escucha No, no se te escucha ¿A Kike no? No se te escucha, Kike Sigue hablando ¿Ahora sí se oye? Sí, ahora se oye Vale, quiero otro pie escribiéndolo todo Estamos ya en Twitch en directo Estás saliendo por la internet Bye bye Hasta luego, papá Hasta luego, Manoli Pero puedes participar si quieres, eh? Sí Que puedes participar, calla, ya he participado decorándome la habitación Así Ya que estabais hablando de películas, he puesto una para iniciar el podcast ¿A todo esto? Muy buenas, Retrofreaky O sea, muy buenas Eso es importante, saludable A ti ¿No reconoces la película todavía por la gente que la hizo? No sé, de momento no he visto actores, o sea que... Thomas... Thomas Chase... Bueno, he visto Moebius por ahí London Symphony Orchestra ¿Ole? Japoneses y americanos Vale, voy a dar... Voy a dar un poquito pa'lante Creo que nunca vamos a empezar No he visto la... No he visto la... Tiene que ser de animación porque no he visto actores, Nemo 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 ¿Pues eso que significa, Kike? Es que... Ya, que empezamos con el Nemo Hoy vamos a tener cuatro juegos si viene realmente al final Víctor Exacto, está despertándose Tenemos un juego de NES Tenemos uno de Nintendo 64 si viene Víctor Uno de Mega Drive y uno de MSX ¿Es así? Sí señor Correcto Y luego, en la segunda parte, vamos a hablar sobre una saga Venga o no, Víctor Aunque la propuso él, ¿no? Exacto Que será Castlevania ¿Os parece bien? Perfecto Fuenomenal Perfectísimo Bueno, entre otras cosas, ¿no, Jaime? Comentarás por ahí alguna otra cosita Y Dani también hablará sobre los... ¿Cómo se pronuncia? Kiv Sí Vamos a dejarlo ahí Para que la gente se pregunte ¿Qué es eso del Kiv? Del Kiv Hablará luego al final Bueno Y yo hablaré sobre una productora de MSX que no está muy valorada Pero que realmente fue de las mayores productoras para el sistema, ¿no? Exacto, que se llama EUROSOFT Bueno, ACOSOFT, EUROSOFT Fue cambiando Fue un montón de... Sí, tuvo un montón de nombres a lo largo de su historia, ¿no? Siendo casi los mismos programadores Bueno, Kike Bueno, Kike, por si quieres ya que hemos puesto la película aquí Coméntanos un poquito de qué se trata tu juego Básicamente Bueno, sí, la película de juego y todo lo que rodea Porque la verdad que cuando lo conoces te llama un poco la atención Este... Voy a hablar de Little Nemo para la NES De Dream Master Que era uno de los pocos... En aquella época juegos que yo completé en mi infancia Es un juego de Capcom Es un juego de Capcom, de Capcom USA Que es un juego de plataformas Que está basado en una peli de animación Que a su vez está basado en unos libros cómics Que creo que son del 1900 poco, 1904 o 5 así Son súper antiguos Que los cómics tuvieron tanto éxito en su época Que hicieron obras de teatro, incluso óperas y cosas de esas Yo recuerdo... No lo sabía hasta que lo relacioné con el tema del juego En Murcia, en la biblioteca Vi un libro que llamó mucho la atención Que estaba colocado en un expositor El libro cómic, por decirlo de una manera Y era enorme O sea, medía casi un metro O sea, era una lámina Yo no sé si existe... ¿Qué tamaño sería eso? A1 o... Eran libracos como en plan Película de esa así... De ciencia ficción arcaica Y el libro pasando a hojas y tal, súper bien Y digo yo, me suena a mí estos dibujos Y me recordaba al juego que yo jugué en la infancia Pues el juego se basa en la película de animación Que en Japón, hay que decir que fue un desastre Pero en Estados Unidos triunfó Y eso dio pie a que se acabe del juego El juego es de 1990, básicamente Entonces, aunque no es fiel a la película Sí que tiene... Sí que tiene toma prestado por personajes Como el Pruta Nemo, el niño pequeño que sale siempre Casi siempre en pijama Al que lo invita el rey Morfeo A visitar su castillo y su dominio Pero cuando llega Nosotros nos damos cuenta de que el rey de las pesadillas Ha hecho de las suyas Y lo ha secuestrado al rey Y tenemos que recorrer mundos Muchos sitios, lugares Para resolver el problema Y devolver la magia Y a su vez al rey También a su lugar ¿Qué explicar del juego? Pues básicamente Utilizamos... El niño va andando Así con su pijama Recién salido de la cama Es todo un mundo muy onírico Muy de sueño Y muy encantado, la verdad Utilizamos... ¿Qué arma utilizamos? Caramelos Bien Hasta ahí bien Llevamos una bolsa de caramelos Con la que atacamos a los enemigos Y los atantamos Y encontramos una serie de animales De personajes Que le lanzamos los caramelos Y conseguimos dormirlos Y a partir de ahí tenemos la posibilidad De montarlos O más bien En algunos casos Como la rana digo yo Disfrazarnos de ellos Y hacer uso de las habilidades De cada uno Bueno, si la rana Salta más lejos Y puede nadar Había una abeja Con la que podía cazar sitios Que de otra manera No era posible O el topo Con el que podía Excavar En el suelo Y llegar a sitios Que... Que de otra manera No podría A mí El juego en sí Hombre, impresiona Está bien Porque durante los ocho mundos Que vemos Tiene un colorido así Unos tonos pastel Que la verdad Que en la NES Pocas veces veía Un colorido así Tan... Tan... Tan desarrollado Y... Y con un tamaño De spray Grande Por lo menos Para lo que yo recordaba Bastante grande Que llama la atención Eh... Y con... Con mucho detalle Si os fijáis Está muy bien detallado Cada uno de los sprays Y... Pues de los fondos Los elementos En movimiento Y tal Esto hace Que suframos Algunos problemas Uno de los problemas del juego Que es el parpadeo Cuando hay varios enemigos Y... Unido al tamaño de los sprays Pues se ve que tiene un ligero fliqueo Pero vamos Yo creo que... Que era algo hasta casi normal El fliqueo Era marca NES Sí, mira... De una manera Yo es... O sea, yo estaba viendo ahora El... El... El juego y... Porque he visto que parpadeaba Pero que... Y por la música Porque claro Tiene el... La... La potencia que tiene Pero estaba flipando Porque digo Esto es NES Pero si... Está súper bien animado Tiene una complejidad Súper... Súper alta Es que ves unos sprays Bastante grandes Y... Y efectos que sí De... De reflejo De algunos bloques Claro, ten en cuenta también El... El tema del scroll Había cambios de scroll En la dirección de ellos Los sprays fijos Con los que interaccionas Tienen su propia animación Independiente El... El personaje está Bien animado No que a lo mejor tenga una excesiva cantidad de... De sprays de animación Pero sí Muy bien enlazados unos con otros La verdad que está muy bien Gráficamente está Sí, sí A mí... Me ha sorprendido Me ha sorprendido en su momento Y me ha sorprendido después Por una cosa también que voy a comentar Del... Del tema sonoro El tema sonoro Para mí Yo solo puedo decir cosas buenas Porque tiene una variedad de temas Muy animados Está muy divertidos Y la verdad que encaja muy bien implementado con cada nivel El... El... Para mí el sonido El FX y la música La verdad que lo único que hace es Subir la nota del juego Sí, sí, sí Sí, sí No, no... Es una parada Sí, está bastante bien La verdad que... En mi opinión del juego es Que a pesar del tiempo que tiene Que tiene ya 26 o 27 años Ha envejecido bien Que tiene todavía... Mantiene el tema del encanto Y el cariño Y la jugabilidad tal y cual Como... Como lo recordamos nosotros Porque si... Si lo... Bueno, vosotros sabéis como esto Ahí tenemos juegos Que son así fetiches Que nos recordamos mejor de lo que eran Y luego... Lo pones y te das cuenta de coño Ha perdido el encanto Sí, sí, sí No sé... Como que pierde... Como que envejece en regular Sí, sí... Pierde la magia Este por lo menos para mí Sobre todo últimamente Bueno, últimamente Anoche Que estuve dándole un tiempo Después de mucho tiempo Sin tocarlo Es un juego que para mí Ha envejecido bien Y que... No sé... Te recuerdas a como trabajaban antes Bueno, iba a ficar con USA Pero también En aquella época Como hacían... A una... A unos juegos Sí, sí... No sé... Para mí es una... Para mí es una retro joya Porque se mantiene... No sé... Se mantiene... Vivo la sensación De a lo que estabas jugando Dime Sí, sí... A nivel técnico Ya te digo Lo empiezas a analizar Y dices... O sea... Es una Nintendo Y claro... Ves ahí... Una cantidad De variedad Por ejemplo... De sprites... Sí... Que las animaciones De cada uno de los enemigos Pues tiene bastante frame Y está muy bien hecha El hecho de que puedas... Lo que tú has dicho antes, ¿no? Darles caramelos a animales Y... Y pillarlos Eh... Además... Estaba desarrollada Tenía cierta complejidad En el sentido de que... Eh... Los niveles estaban creados De una manera rebuscada En el que a veces No era tan sencillo Tenías que específicamente Seguir las condiciones de Utilizo a este Llego hasta aquí Voy a estar a otro sitio Y hago lo otro Para llegar aquí Que aún siendo un juego De una temática infantil Y de la película que era Y creo que... Estaba bien... Había situaciones Que te obligaba un poco a ese Can estar por la cabeza Sí, sí, sí... Y luego el diseño de mapeado Había por ejemplo este que estamos viendo Que está todo del revés Eh... Había mundos de bosque En el que todo era súper grande Y tú pequeños, no sé Había una variedad de temáticas Que estaba muy... Que no era muy repetitivo Que no era monótono Que te ponía situaciones diferentes Que la verdad que estaba muy bien hecho Sí, que... A nivel conceptual Que también era... Maravilloso, ¿no? Sí... Mira, para ser una NES Parece más bien algo de SEGA Por decirlo de esta manera Sí, sí, sí... Sí, sí... No, no... Y es que además Yo alucino porque... Porque ya te digo Es que la única pega Que le podría encontrar Sería el parpadeo Porque del resto Como juego es muy bueno Pero que como juego de NES Es que se sale Es que... Como no va a haber envejecido bien Pero si esto... Hay juegos de Steam Con... Con espíritu retro, ¿no? De sí, sí, vamos a hacerlo feo Porque así... O sea, de sprites muy... De 8 bits Para no tenernos que curarlo tanto Y aquí... Pero si es que ves Hasta secuencias intermedias La presentación antes de cada pantalla Cómo va corriendo y se tira a la cama Todo eso... A nivel técnico Eso es memoria O sea, eso... Los tíos... No sé cómo lo han hecho Que quepa en un... En un cartucho de NES Y que la NES sea capaz de reproducirlo Si es que estoy viendo... No sé... Bueno, yo lo que me he comentado Este juego es de Capcom América En aquella época Yo el recuerdo bajo que tengo Y de lo poco que he podido... Sabiendo después Más bien, precisamente Los estudios americanos De las divisiones grandes No eran precisamente Los que hacían los buenos trabajos Siempre era más bien El tema oriental Sí, sí... Pero... Aquí aprovecharon bien la licencia También... Para mí es un título Que está recordeado bien La... No han leído más bien las parejas Que hubiera podido tener De tal manera que... No sé... Que empatizas con el personaje Con la historia Vas queriendo ver Qué es lo que pasa después O qué nueva fase O cómo es después No veo así excesivamente... Sí... Y además el gameplay Está muy bien pensado Y... Y... Y yo te digo... O sea... Me hago cruces De ver cómo es... Eso está metido en un anés ¿No? De decir... Es que... Es que tienes... Todos estos animales Que... Que hacen de que la jugabilidad varíe O que si uno sirve para calar El otro para saltar más El otro para volar El otro para planear El otro para... ¿Sabes? Sí, te complican La búsqueda de llaves No sé qué... Está muy bien Yo lo que pasa... Lo que quiero decir Es que no sé si a lo mejor Por el hecho de... Estar retransmitiendo al mismo tiempo Lo que sea... Jugándolo... O sea... Ahora aquí se ve... En la tasa de frames Se ve más baja O sea... Jugándolo súper fluido Sí, sí... No, no... Yo lo estoy viendo así en directo En otra televisión que tiene y tal Se ve mucho más ligerísimo Fluidísimo Sí... Ahora aquí se ve como que tiene Bastante menos frame Lo que realmente tiene O sea... Es más fluido el juego Sí, sí, sí... Mucho, mucho, mucho más fluido De hecho... Creo que... A ver... Claro... Ahora no... No soy capaz de... De mirarlo... Pero yo creo que esto va A más de 30... Si no 60 frames Y aparte... Hay cuatro acá... Le queda justo, pero sí... Hay varios planos de scroll Y todo el rollo, eh... Es decir... Sí... Sí, sí... Bueno... Uno animado... Y el otro... Porque aquí ahora yo estaría viendo... Sí, dos planos de scroll Pero es que los árboles se mueven Por eso... Por eso... Pero el segundo plano de scroll... Hace que los árboles se muevan... Es que está muy guapo... Vale... Tenemos que reivindicar a Nemo... Como el padre del para la trasuda... Jajaja... Bueno... El nombre... El título en... En japonés... Es... Pajamajero... Jajaja... Jajaja... Porque va en pijama... Muy bueno... Jajaja... Pues eso... El héroe del pijama... El título tiene dos nombres... Lo que pasa es que... Buscando a Nemo... Jajaja... Buscando a Nemo... El compositor... Es... Junco Tamilla... Tengo notado aquí... Y aún... Aún haber sido hecho por Casco en América... El productor fue... Tokuro Fujiya... Fujiwara... Este muy americano no era... Jajaja... Yo creo que... Yo creo que fue por eso... Programado quizá, ¿no? Yo... Yo creo que... Que... Esta calidad... O sea... No es por desmerecer... Pero es que eran hechos... Más que probados... Si estaba metido... En la industria americana... Los juegos normalmente eran... Vale... O sea... Sí... O sea... A lo mejor es una... Una regla que... Que se sobrepasa... El estereotipo no está bien decirlo... Pero sí... Normalmente... Yo por lo que recuerdo... Tengo la idea de que un producto... De desarrolladora americana... Tenía una cierta carencia... Oye... Tenía otro tipo de virtudes... No sé... A lo mejor la pintación... La música... Lo que sea... Pero la oriental tenía otro tipo de... No sé... Yo... Normalmente lo que veía era como... Una producción más rápida y más... McDonaldera... O sea... En plan de... Más comercial... Que salga ya... Y total... Si es para críos... Y además... Que te vas a intentar aquí... Meter a hacer qué... Si tiene las limitaciones técnicas que tiene... Y en cambio... Tú lo que veías en... En rollo... O sea... En producciones japonesas... Era... Un mimo... Y unas ganas de... De llevar aún más allá... El límite de la consola... Y el límite de la programación... Y... Ya... Lo que pasa es que... Esto es un poco como todos los estereotipos... Luego ves cosas... Usa... Como esta y otras... Que están... Que están... Bastante bien tratadas... Y cosas... O sea... Es cada título... Específico... Cada título... Y cada compañía es un mundo... Pero es que... Pero el... Claro... Es que... O sea... Que... Quien esté metido... En el juego... También sea Japo... Porque claro... Que lo haga Capcomusa... No significa que los que hay adentro... Ya... Si... O sea... Porque... Esto ha pasado muchas veces de compañías... Que en un momento dado... Empiezan a sacar juegos malos... Cuando antes habían hecho joyas... Y dices... ¿Qué está pasando? Miras dentro... Y resulta que han cambiado toda la plantilla... Porque se han tirado... Porque ha habido movidas... O sea... Eso ha pasado y pasa... O sea... Bueno... Ojo que Fujiwara... Que acabo de mencionar... Estoy aquí leyendo... De que... Es también uno de los responsables... De Ghost and Goblin... Bionic Commando... Cap... Capcomusa... Capcomusa mi huevo... Se ha tembado... Que me te jode... Tenéis... Quique... Tenéis alguna cosita más... Sobre este juego... No... Jaime... Dani... Alguna cosa... Que es la polla... Este juego... Este juego... Me lo apunto en la backlog... En la lista de juegos a jugar... Y... Le voy a dar... Le voy a dar... Le voy a dar... Madre mía... Si es que... Tiene... 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 un juego de Mega Drive que este juego lo jugué hace relativamente poco ahora a lo mejor un año si llega lo descubrí así jugando en la ¿cómo se llamaba? Retro Achievements de videojuegos antiguos y tal y me sorprendió muchísimo porque o sea para ser un juego del 92 es la hostia o sea es un juegazo no lo conocía yo conocía ahí el Thunder Force 4 y todos estos juegos que sí que eran la hostia pero este me pasó totalmente desapercibido más que nada porque no salió de Japón o sea es un shoot'em up de scroll lateral ¿vale? y hostia o sea el juego tiene una duración así bastante larga para lo que es un shoot'em up unos 50 minutos una horita y y el nombre atención que esto ya empezamos como siempre es como un hombre japonés de los larguitos pero no es japonés es inglés o sea es es Advanced Busterhawk Glade Lancer que dices oh yeah y cuando o sea y cuando lo sacaron aquí pero lo relanzaron en el 2008 ¿sabes? como juego de descarga virtual para la Wii lo llamaron Glade Lancer para el amigo para el amigo de donde vas con el nombre de kilométrico típico japonés y lo que me hizo gracia es que lo sacaron en japonés o sea es para qué traducirlo está totalmente en japonés o sea lo que estáis viendo en pantalla es como se ve en la consola virtual pero o sea tiene cosas así un poco como dices no acabo de entender ¿no? o sea el tradujeron las instrucciones en digital y lo que es el 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 mini tutorial del inicio está en inglés ¿sabes? pero todo el resto está en completo japonés que dices al menos haberlo traducido en inglés o sea porque tiene mucha historia porque no es un juego que dices yo que sé empiezas a disparar aparece la nave ahí vas dando tiros a todo el mundo y ¿por qué? yo que sé tú tira ¿sabes? aquí no aquí tiene una historia y tal o sea y está muy elaborada pero no la tradujeron y dices muy bien es estupendo has tenido años ¿eh? y salió en Corea también los la compañía que lo hizo era Masaya Games era una subdivisión Masaya Games de de NCS de NCS Nippon Computer System ¿vale? se ve que es una compañía bastante potente de la época y que bueno en la actualidad siguen activos Masaya Games ¿sabes? o sea es increíble que una compañía de esa época aún sigan activos y bueno ahora son propiedad de otra compañía japonesa Extreme Games o algo así Extreme Extreme y mira aún siguen haciendo porque bueno los juegos que hacen ahora ya no son tanto como como lo que hacían antes pero bueno al menos siguen siguen activos tú entonces bueno esta peña los de Masaya Games yo lo recuerdo por el Gin Oak que era un juego de naves bueno un juego de naves sí era un shoot'em up pero que llevabas un ángel y tal y era una lucha entre ángeles y demonios y tal estaba a tope guapo un poco bizarrilla también luego también son los que han hecho el Mamono Hunter Yoko Dai Seven no Keishou que bueno es de la Devil Hunter o sea de Mamono Hunter era una serie de anime y de manga la de Yoko correcto Yoko de Devil Hunter que bueno el japonés es Mamono Hunter Yoko y pues sacaron varios juegos y entre ellos uno de Mega Drive que era de plataformas barra hack and slash pero muy primitivo también estos locos son los que hicieron el Cho Aniki no sé si lo conocéis ¿no? Cho Aniki vale pues o sea Parodius es extremadamente serioso en comparación con este juego o sea solo un apunte es como bizarro gay porque hay mucho tío musculoso el de Statsun el de Statsun hay hay en Super creo que también lo de mis colegas calvos así españadores todo gacha esos son temazos eso me encanta no no a mi me encanta pero es que yo cuando lo vi por primera vez fue como pero que es esto pero que es esto y cuanto más avanzabas más bizarro era no puede ser si no existe bastante aceite de nevasalina en el mundo me encantaba ese juego no no a mi o sea a mi me hubo un antes y un después hubo un antes y un después entonces bueno pues del juego este del Grey Lancer me gustó mucho porque mirándome todos los creadores o sea hay un montón de gente o sea había gente que había estado pues lógicamente en otros juegos pero es que sobre todo hubo gente que eran puñeteros cracks de ahí que técnicamente aunque no llegue a un Thunder Force 4 se queda muy cerca se queda muy cerca y eso dan dan cuenta las notas ¿no? que tuvieron en las revistas de la época que las que los comentaron como juegos de importación en plan de este juego no va a salir aquí porque no va a salir pero si lo queréis pillar de importación aquí tenéis la reseña y las notas iban o sea normalmente eran del 70 para arriba ¿sabes? estaba muy bien valorado bueno solo hubo una una revista que que era la Mean Machines de Reino Unido que le cascó un 48 ¿sabes? porque sí porque dijo que que la música y los sonidos eran una mierda eran basura y cito literalmente lot of tunes and effects but they are all crap o sea ¿sabes? sí, sí un montón de músicas y sonidos pero son todas basura que dices ¿dónde va a chalao? a mí me dejó todo loco y sí, sí es que fueron los únicos que puntaron tan bajo todo el resto eran 70 y pico 80 y pico 90 y pico ¿sabes? o sea la Megatech le dio un 72 la Sega Pro le dio un 88 la Mega Drive Advanced Gaming un 89 o sea es una es la hostia además a mí me encantan las músicas son una pasada y aún las sigo escuchando de vez en cuando y están muy bien hechas la historia pues te cuenta la vida y milagros de Lucía Cabroc una joven prodigio que tras su graduación en la Academia de Entrenamiento de Pilotos ingresa en el segundo escuadrón militar de la Federación de la Tierra y se convierte en piloto bajo el mando de su tío el capitán Grand Raffreit de la pilota especial Ariel no Ariel y bueno pues en el 2025 o sea que aquí ya queda poco el Pacífico Planeta Tierra que esto según lo leí según las instituciones que dices Pacífico Planeta Tierra si siempre estamos en guerra es atacado por alienígenas y el padre de la chica esta de la Lucía del comandante Ken Cabroc que está luchando contra y está parando el ataque de esta gente de los alienígenas le impacta un arma y se desvanece la nave y entonces pues nada como todo buen hijo de cliché la chica temiendo por la desaparición de su padre decidir en su busca y con la ayuda de una amiga la Tim bueno tiene nombre de tío robar el prototipo de una nave que la nave es el caza CSH-01XA Grey Lancer para los amigos y bueno este esta nave tiene un cañón de ataque electromagnético de la hostia y tal y tira para allí ella sola o sea lo típico de One Soldier Army ¿no? y y va en busca de su padre y nada pues el juego en las opciones mirando así tiene tres niveles de dificultad te permite configurar la velocidad de la nave aunque luego dinámicamente puedes cambiar la velocidad mientras juegas es fácil o sea la verdad es que me lo puse en fácil primero para probarlo pero luego en normal no le noté mucha diferencia no probé Yanhart porque dije bueno prefiero quedarme con el nivel de haberme lo pasado en fácil en normal pero o sea tiene su punto de de que es un es un shoot es un shoot map viejo japonés o sea tampoco te van a hacer ¿sabes? el pasillico pero si tienes un nivel medio de 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 habilidad te lo pasas te lo puedes pasar y lo vas a disfrutar mucho eh además mola porque el rollito swap opera ¿no? o sea ese esa es como un subgénero dentro de la ciencia ficción se nota ¿no? hay la epicidad de las batallas y se ve en el guion ¿no? y y el rollito ese belicoso y tal está está muy chulo está muy chulo y la banda sonora ayuda mucho también eh luego pues el tema del gameplay eh pues ya te digo pues que tienes es un poco como un proto thunder force o sea tienes un montón de de armas tienes tienes siete armas que si disparo doble que si sable láser que si yo que sé la el el five way que le llaman ¿no? que se puede disparar por cinco direcciones tienes el típico que busca el típico disparo que es de persecución tienes una especie de lanzallamas o sea tiene mucha variedad y aparte dentro de esa variedad de disparos tienes los satélites que puedes llegar a conseguir hasta dos satélites uno por arriba y otro por abajo y tiene seis combinaciones eh de cómo usarlos lo que pasa es que esto lo seleccionas al principio del juego y una vez lo has seleccionado ya se mantiene no lo puedes volver a cambiar o sea que tienes que escoger bien durante toda la partida o sea lo tienes que pensar bien sí 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 entonces mola porque esto te da hasta cuarenta y nueve eh variedades posibles ¿no? de según cómo combines uno con otro y es muy variado porque yo que sé tienes que si tengas los satélites arriba y abajo como en el Thunder Force mismo que sí que roten que sí que te sigan como en los juegos de Konami ¿sabes? ahí como un salamante ni de guiobados y claro eso según lo que hagas pues según qué rayo qué disparo estés usando pues ostras te cambia mucho la forma de de jugar y todo eh luego las dinámicas y mecánicas del juego molan porque tienes algunas fases en las que mientras o sea siempre es scroll horizontal pero hay momentos en los que a lo mejor el scroll pasa a ser vertical ¿vale? o el scroll pasa a ser lateral pero hacia atrás que vas un poco así de culo que dices hostia hostia que me pilló un poco de sorpresa de pero que yo apunto para adelante claro según qué opciones hayas escogido de satélites con disparos vas con el culo totalmente vendido y tienes que ir esquivando sin poder matar a nadie y luego también todas las fases menos una tiene un jefe final que dices joder colega ¿sabes? todas todas ¿sabes? y son bastante variados o sea hay jefes que son más grandes más pequeños tienen unas rutinas tienen otras difieren mucho difieren mucho entre ellas y bueno tiene dos finales depende de lo que hagas en la penúltima pantalla ¿vale? no digo nada no hago spoiler pues tienes un final u otro que me hizo gracia porque que me quedé muy pillado o sea el juego está completamente en jampo ¿vale? sí pero el final malo ¿vale? el final bueno final malo el final malo está en inglés y una pequeña intro o un pequeño tutorial también en inglés o sea el tutorial al principio está en inglés y el final malo está en inglés no entiendo nada no sorprende mucho no quiero decir la consola virtual está llena de caballadas de ese estilo no no pero esto no es de la consola virtual o sea es de la ROM la ROM es así o sea la ROM es tan completo japonés y la dejaron tal cual pero es que en el juego original de Megadrive el tutorial inicial está en inglés y el y el final malo está en inglés o sea es que dices que en Japón me imagino el Japón flipando de pero el tutorial no entiendo nada porque está en inglés y luego el final malo también porque está en inglés no tiene sentido no tiene sentido o lo traduces o no lo traduces o porque además es que no salió de allí o sea hasta el 2008 en virtual no salió de allí o sea solo se lanzó en Japón y en Corea luego luego pues la interfaz está ahí está bastante bien hecha es una barra ahí arriba te ponen todo la puntuación la máxima puntuación el sistema de apuntado el disparo que llevas las vidas está ahí todo bien está concentradico y no te molesta es como si tuvieras un banner así de publicidad pero lo tienes de puntuación entonces a ver si no he entendido eliges tú el desarrollo del arma al principio y conforme vas pillando los ítems vas desarrollando correcto pero cuando coges el ítem se activa automáticamente o lo puedes ir cantando como hemos comentado no no o sea lo único que o sea tú escoges al principio ¿no? qué tipo de satélite quieres el camino de armas ¿vale? cómo quieres que se comporten luego tienes que pillarlos porque porque empiezas con la nave pelada y pillas primero uno y luego el segundo cuando ya tienes a los dos entonces bueno y aunque no tengas a los dos hay también hay como una especie de contenedores que van por ahí volando los petas y ahí dentro están el tipo de arma entonces la pillas y entonces pasas a tener ese tipo de arma pero es automático que te salen armas diferentes sí 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 son tipos de armas diferentes lo que no recuerdo ¿vale? porque creo o que no se dio la oportunidad o que realmente no lo tuviera creo que si pillas dos veces la misma arma no mejora ¿sabes? o sea no es como por ejemplo el R-Type u otros juegos que pillas la misma arma más veces y tienes hasta cuatro power-ups es decir es que he pillado el láser cuatro veces y ahora tengo un láser de la hostia no aquí aquí creo no recuerdo no recuerdo que mejorara ¿y qué año has dicho que era? 92 92 ah pues sí más o menos un poco por la época del Thunder 3 sí creo que de hecho el Thunder Force o ya había salido o salió creo que fue en el mismo año fue en el mismo año o sea no lo sé sí a lo mejor yo porque soy en el tema de eso una oveja no tengo ni experiencia ni nada más que a lo mínimo pero sí tiene algunas cosas así algunas mecánicas por cierto estoy viendo ahora la fase con 1, 2, 3, 4, 5 scrollers está súper chula pero que sí tiene un aire no sé si por el diseño de la nave o por el tema de los disparitas que sí recuerdo un poco a Thunder Force sí, sí, sí pero cosa mía claro yo hablo de la ignorancia no, no, no las detectamos muy bien porque lo que es el diseño el diseño de la nave se parece bastante al Thunder Force y hay ciertas fases que realmente están se parecen mucho la nave parece una mezcla entre la Enterprise y la nave de los halcones galácticos es una cosa sí, sí pero sí tiene un rollo así que me recuerda al tema de Thunder Force sí, sí no, no está muy chula además esos diseños son muy de la época están muy guapos y lo que tú decías del scroll ¿no? yo llegué a contar pero claro no, o sea por mucho que lo ralentizara estaba como muy muy mezclado pero yo he llegado a contar hasta 12 planos de scroll o sea 12 12 o sea habían algunas que eran 6 planos de scroll dobles o sea que en realidad es el mismo ¿no? o sea 6 para arriba 6 para abajo pero en algunas de agua o de asteroides porque tiene mucha variedad hasta 12 luego pues eso tiene tiene más de más de 10 fases no digo cuántas para no hacer spoiler tampoco tiene más de 10 fases y hay mucha variedad o sea hay que hay algunas que son de espacio exterior otras que son acuáticas ¿vale? pero que vas por encima pero te puedes te puedes bajar un poco y tiene como duraciones gráficas hay cubas naturales de piedra hay instalaciones alienígenas super chungas grutas congeladas hay un accesible abierto como lo que has visto antes y tal luego la paleta de colores para ser la Mega Drive que es bastante limitada pues está muy acertada está muy acertada porque con pocos colores te da una variedad de tonalidades y de matices muy chula sin embargo eso me ha llamado a mi la atención por el contrario yo veo la paleta de Mega Drive más rica que lo que estaba bien no sé impresión mía a ver es que el problema es que la paleta de colores de la Mega Drive es limitada pero sobre todo bueno es lo de siempre como antes con tu juego si haces una buena selección y te lo curras pues tienes joyas y entonces en este realmente ves que debido a la limitación porque además si no recuerdo mal como muchos podías técnicamente solo podías meter 61 colores en pantalla de no recuerdo la paleta cuánto eras creo que era 512 pues claro estos no sé cómo lo hicieron pero pero consiguieron darle una variedad bastante bastante importante y que además muy vistosa y muy variada es que es una pasada buenas Víctor hola Víctor buen día buenos días hay una cantidad bastante moderada de enemigos pero hay algunos bastante grandes o sea está bastante chulo y bueno todos los enemigos finales son son bastante grandes hay algunos que sobre todo ya no tan grandes como en otros juegos pero si los ves complejos los ves muy detallados los ves bastante los ves bastante bastante elaborados muy bien y si si mueve mueve no pasa nada luego el yo no soy tan guapo yo aquí soy el de Adonis lo mejor bueno lo mejor ¿se es un mata marcial? por supuesto matas a marcial no sé si bueno no sé si son de Marte pero sí están lejos el sonido es de la hostia porque incorpora un montón de samples de voz ¿de acuerdo? hay voces que te avisan de los peligros fragments are approaching ¿no? de oh que te vienen pedrolos así a saco cuidado esquívalos o yo que sé hay uno que te dice a large enemy stands in your way ¿no? o sea la virgen lo que viene que grande es ¿no? la traducción es que me ha gustado sí, sí yo hago traducciones freestyle lo importante es la esencia eso es estropear un juego lo sabes ¿no? quiero decir ahora si alguna vez coincide que lo pongo te voy a ver a ti diciendo eso sí que es verdad que hay licencias que dices hombre no no te lo tomes porque esto no es lo que está diciendo pero bueno yo aquí así en plan coña sí pero si ya si yo él viera esto de la virgen lo que viene ¿qué coño me estás hablando tío? luego también hay otro la famosa traducción del final 8 que decía esto está la luna de Valencia eso es un trabajo de localización que lo flipas ¿de cómo? sí, sí es un juego de fantasía eso eso es comparable al cuál fue el Dragon Quest 8 cuando salía chiquito ostras sí, sí eso 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 no tiene precio sí, sí, sí no tiene precio o sea no le tendrían que haber pagado no le tendrían que haber pagado sí, sí también disfrutar del trabajo pero si te lo pasas demasiado bien sí, sí no, o sea además yo creo que sería mejor claro el problema muchas veces viene de que a lo mejor o sea entre las expresiones ¿no? que varían de idioma a idioma claro porque yo que sé don't pull my leg es no me tomes el pelo claro allí es no me tires de la pierna entre esto juegos de palabras haciendo eso ¿sabes? y bromas locales o sea porque yo que sé porque y temporales de que está de moda en la época claro porque a lo mejor si es un juego japonés a lo mejor están haciendo realmente están hablando de a lo mejor un actor de allí ¿sabes? o tal pues claro ¿qué pillas? pues pillas a alguien de aquí o claro o no o lo dejas tal cual y a lo mejor pones una nota claro es un poco así como no yo lo veo yo lo veo como que son buenos trabajos de localización esos dos ejemplos que me hablo me llama porque claro lo ponen a decir qué sentido quería tener con esto o se puede traducir la broma o no sí eso es un poco peliagudo yo sería a lo mejor de dejarlo tal cual claro es que claro es que hay es que claro si empieza es que siempre es una cosa discutir sí es a criterio depende del juego claro si es un juego muy serio creo que la traducción hay que ser más fiel si es un juego que ya presta cachondeo pues sí que tienes más pienso yo que te da más juego a tener libertad de hacer burradas o más manga ancha en cierto modo o con la traducción pero bueno no sé yo creo que eso mantiene la esencia del producto o sea el desarrollador quiso que en ese momento estuviese esa coña y la sensación de esa coña en ese momento si la consigues llevar bien a la localización de cada país en realidad aunque estés cambiando una cosa estás manteniendo en la esencia el producto que querías desarrollar que más que mantener el sentido literal mantener el sentido personal o sea la idea que te quería traducir la idea la esencia más que la literalidad sí no sé eso es difícil porque hay juegos que hay juegos que por ejemplo yo que sé cuando son a lo mejor si son muy locales como hay muchos juegos japos y según de qué están hablando lo mejor es dejarlo y si no lo entiendes que te pongan notas de traducción o algo porque claro es que dices es que están están hablando de esto o sea y esto hace referencia cultural a lo otro y lo tienes que aprender porque si no acabo acabo de meter un gambazo de los que hacen época o sea lo del chiquito de la calzada no era el Dragon Quest era el Ni no Kuni ah no lo sabía en el Ni no Kuni es el chiquito en el Ni no Kuni en el 1 o en el 2 en el Ni no Kuni hay un personaje que te dice anda fistro pecador sí 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 me acabo de colar totalmente era el Ni no Kuni me acuerdo ahora sí bueno pero que no me extrañaría que también Dragon Quest y Derivados también tuviera estas movidas localizaciones por supuesto no que sí que sí que sí a ver conozco un traductor y es muy profesional pero también seguramente en el mundo de videojuegos como en muchas partes de la cultura ya sea en libros y en películas y series y tal hay como te diría mucha injerencia de o sea a ver hay una carrera de traducción e interpretación ¿por qué? porque es complicado traducir e interpretar lo que se dice porque siempre hay lo que se llama en inglés solo es in translation o sea perdiendo la traducción porque son cosas intraducibles porque es complicado es complejo y hay mucha gente de ah yo soy inglés me pongo a traducir dices esto ya ha entrado en la curiosidad ya a niveles ya enfermos que estamos pero una frase del personaje que sale en Nino Muni pegador de la pradera con R y L pradera las que te voy a cortar el Thor Fistrol por la gloria de mi madre esto ya esto no es localización esto ya es un gustazo que se ha dado el tío pero vamos está dando un gustazo gordo a ver yo entiendo que si haces juegos de palabras con las expresiones porque esto pasa mucho de acuerdo y yo esto lo he visto en más de una serie en más de una película mirándomela en versión original y simplemente con subtítulos en el propio idioma en inglés por ejemplo y claro hay veces que lo estás leyendo y dices vale sí claro esto como narices lo traduces es que es imposible que te ponga un ejemplo lo que te he dicho don't pull my leg y que esto por ejemplo a lo mejor se lo diga pues a uno que está aliciado y que le falta una pierna claro don't pull my leg en inglés y que el otro se quede así y ahí ese momento de tensión que dices vale no he escogido la expresión pero claro esto no me tomes el pelo como si te lo diga a ti no me tomes el pelo claro pero esto en castellano no me tomes el pelo claro esto en castellano no me tomes el pelo claro esto lo trasladas al inglés don't pull my leg y que yo me cabreo con él y claro porque se está cabreando si le está diciendo de lo de la pierna claro ese es el problema claro pero en castellano es no me tomes el pelo que cabrón de que va pues es eso es aquí el tema bueno digo esto porque si no continuamos hablando y ya solo digo vale solo un apunte que a veces también lo decía la profesionalidad a veces no es tanto el traductor como el hacer traducción de la traducción el final 7 por ejemplo tenía algunos errores de traducción pero veías que era una traducción de la versión inglesa o sea una traducción de la traducción inglesa del japonés pues nos quejamos a veces del resultado final pero claro es que si haces doble reconversión claro pues como va a quedar aquello perfecto es difícil lo suyo sería traducir directamente del original ya sea japonés inglés o alemán o lo que sea pero siempre del original va en base claro porque si no ahí es lo que dice él si ya tienes que hacer una traducción ahí está jugando el teléfono roto sí uno dice a otro lo dice a otro ah vale sí correcto bueno que te puedo interrumpir no 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 era por acabar no que como anécdota de que decir de que el juego tenía una calidad técnica a nivel de sueño muy bestia de que una cosa que pasaba bastante bueno en megadrive y en todas de que cuando a lo mejor sonaban ciertos efectos especiales y tal se superponían y sustituían alguno de los canales que está usando la música por los canales vale entonces aquí lo que flipas es de que todos los efectos de sonido suenan simultáneamente a la música no se interrumpe asignados cada uno a un canal si no sé cómo lo hacen vale pero que nunca se interrumpen únicamente la explosión de cuando peta el Gb final sí que ya entra en conflicto con uno de los canales pero dice bueno es que te lo has cargado me da igual lo que esté ocurriendo sí 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 y luego cuando suena una voz el sample de voz se lleva un canal por delante y entonces ahí se lleva lo que esté sonando por uno de los canales de audio con la música pero son los sonidos como las voces son muy puntuales y en la explosión final es cuando te cargas el jefe pues no notas lo que ocurre ya te digo en muchos juegos de la época que ocurría esto y mirándonos el porqué claro vi de que en el apartado de sonido estaba metida Cube que es una empresa japonesa dedicada al diseño de sonido ¿de acuerdo? ¿de hardware o de...? No, no o sea a nivel de software y entonces esta peña era la que se encargaba de hacer la programación y toda la movida de sonido y entonces hubo un pago el... ¿se serían los ingenieros de sonido? Sí Noriyuki Iwadare ¿de acuerdo? que este pago hizo un driver propio de sonido para la mega oh yeah se lo corrió el pago se lo corrió él y... y usando pues claro su experiencia y todo pues claro consiguieron llegar a tener este nivel técnico tan... tan genial que tiene bueno y la complejidad aparte de la música tan elaborada y todo o sea que gracias a este pago que bueno a este pago y a lo que es el... la compañía gracias a este ingeniero pues el... lo que es el apartado sonoro es la hostia que además Cube pues estuvo vamos creo que casi toda la vida haciendo el apartado sonoro de muchos juegos o sea de muchos juegos y de muchas de muchas consolas y tal estaban metidos en Saturn estaban metidos en en Mega Drive estaban metidos en todas las consolas creo de la época o sea yo recuerdo solamente Saturn y Mega Drive pero estaban metidos en... o sea de Sega vamos no 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 creo que no eran de Sega creo que era una compañía aparte pero que cuando se encargaba yo que sé ya te digo pues en este caso eh... más allá se encargaba de desarrollar un juego les encargaban a ellos de oye pues encargate tú del apartado sonoro entonces ellos hacían el apartado sonoro y ya te digo pues desarrollaban hasta drivers propios propietarios de de sonido sabes que dices me vas chalado campeones no no sí sí o sea una cosa muy brutal muy brutal no no ya te digo es una pasada este juego la verdad la verdad que está sorprendiendo el juego eh sí sí no es una pasada es una pasada da para un poco adentro sí sí es que además ya te digo ves ahí los diálogos todo o sea una cantidad de detalles y de profundidad en el juego que dices tío tiene historia no paran de rajar estás haciendo un spoiler brutal bueno es un japonés es un japonés o sea vamos gordísimo comentaselo a Víctor de que la historia la trama te la desarrolla te la explicas muy bien sí 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 o sea es una swap ópera y tal y entonces mola pero a muerte que no es que tú querés te gusta la swap ópera pero todo en japonés por supuesto está todo en japonés por desgracia o sea lo sacaron en el 2008 de nuevo y tal pero no lo sacaron en perfecto japonés no o sea solo tiene por supuesto esto bueno alguien lo traduciona en el 2012 que esto se me olvidó en el 2012 hubo un grupo de fans como siempre hola hola bienvenido que locura esto ya te hemos recuperado pues en el 2012 sacaron un parche de traducción al inglés y entonces ya lo tienes en inglés ya guay traducido todo y te explican toda la historia y todo está muy chulo y además es eso me encanta que sea un purista has cogido la versión buena claro japo y luego ya te bajas el parche y te lo traduces exacto de hecho me ha hecho rectificar el vídeo porque no había cogido la versión correcta o sea que eso está bien y yo he traído y yo he traído ya un longplay descargado japonés con todas las instrucciones no quiero ser más papista que el papa pero sí que pienso de que los videojuegos a pesar de que oficialmente no tiene ese reconocimiento son obras de arte y como cualquier obra de arte creo que se tiene que respetar no la creación del autor en sí porque como es una película son mucha gente trabajando pero pero sí que creo que es una obra de arte de un equipo y que hasta cierto punto se tiene que intentar respetar al máximo la creación como las películas versión original pues los videojuegos entre comillas también respetan la versión original ya la traducción claro jugarlo en japonés ya es muy duro tenemos ese punto pero hay situaciones que son insalvables hay joyas que solo están en Japón y las netitas traducir para poder disfrutar de ellas aunque sea 50% de lo que quería y jugarlo a sus hercios y todo eso sí por eso tenemos aquí todas las versiones la japonesa madre mía porque hay que jugarlo como se debe voy a aprovechar ahora que estamos todos Jaime ¿sigues ahí? sí, sí estoy aquí aprovechar ahora que estamos todos para presentaros porque bueno ya tenemos bastante gente ya mirando y quiero animaros a los que están al otro lado a comentar algo cuáles son vuestros juegos retro favoritos y cualquier cosa podéis comentarla estamos en directo y podemos hablar sobre ello voy a aprovechar para decir quién estamos reunidos hoy en nuestro octavo podcast y por Skype tenemos la conexión con Quique hola que tú tienes una página web es un primero la torre de Sirarzo ¿cómo? ¿cómo es la dirección? la torre de Sirarzo siempre la dejamos en la descripción por si alguien quiere hacer link tenemos también a Jaime del canal MSX LAN que ya me conoce mucha gente para lo bueno y para lo malo ahí hablamos de lo que si no pasamos inadvertidos que es lo importante y ahí hablamos no solo de MSX sino de todas las plataformas porque los videojuegos lo bonito es enriquecernos y conocer lo maravilloso que tiene cada uno de ellos entonces os animo a pasaros y nada pasar un buen rato conmigo y con todo el material que traigo al canal tenemos a Víctor también que hoy nos trae casi un especial de de qué de qué comentanos un poquito de Castelvania luego hablaremos de Castelvania así que os los quiero ya chateando sobre cosas de Castelvania y a Daniel nada aquí un plingón y un servidor que me llamo AP pero bueno a mí me vais a ver siempre saliendo de plano pues estoy aquí en la esquinita para uno que se cae el cable que no se escucha el micro perdonadme si si miro al teléfono no estoy chateando por WhatsApp estoy mirando a ver si alguien habla por Twitch etcétera para contestar a los chats y bueno aquí con los teclados entonces yo estoy me mantengo un poquito al margen cuando todo esto funcione bien entonces hablaré yo también a ver si para podcast número 10 ya está todo asentado bueno pues no sé si tenías algo más que comentar sobre el juego que es la leche la repera que por desgracia está ultra especulado en formato físico o sea que raro si no pero este especialmente porque no salió fuera de Japón y entonces claro encontrarlo claro es que solo está en Japón y además tiene unas instrucciones brutales geniales solo para Mega solo para Mega Drive y bueno y la consola virtual de WIT pero que si quieres el formato físico y tal solo Mega Drive solo en Japón y claro es un sistema bastante 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 bueno por lo tanto su popularidad es bastante alta y bueno y su precio también por desgracia hasta hace relativamente poco el precio era muy asequible de hecho incluso me pareció demasiado de hostia pues ya me lo pillaré no crash error o sea aumentó en dígitos es el precio de pero donde vais chalao o sea ese es un juego de silicio tío que me encanta pero donde vais pagando este precio no diré precios porque si no me encabrono así que así que pues nada yo creo que el margen es de más que un sueldo menos que un sueldo sí sí de un ejecutivo dónde vais dónde vais bueno Jaime disculpad pero estoy luchando con mi ordenador para ah vale pero quiero decir que el juego que trajo Game Lancer me parece también una maravilla lo jugué ayer a la noche en la Mega y bueno ya lo conocía de antes y realmente me parece un SoutenUp un poco oculto pero que está entre los 5 mejores SoutenUp de Mega Drive sin duda entonces a nivel técnico a nivel jugabilidad sí sí para mí para mí sí lo está porque es un juego de un 9 9 y pico dentro de SoutenUp me parece fantástico sí 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 además te digo porque una de las cosas que me hizo gracia en las revistas que vi de la época porque me informé de revistas físicas de la época todo el mundo lo comparaba con el Thunder Force 4 era como que pesados pero claro se ve que como salió justo después ¿sabes? pues claro era la piedra a comparar ¿no? referente ¿a ese título salió después del Thunder Force 4? correcto creo que salió porque yo te digo por cómo me lo vi o sea exactamente o salió nada una semana antes o salió un mes después entonces sí entiendo lo comentario porque con él claro salir después de un dios como ese es como cuando salió la cosa la película justo después de T puede ser lo mismo o sea no lo antes si sí 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 no no pero claro además yo te digo claro o sea es que cuando muchas veces te lo planteaban como que es que no le llegaba a la altura de Thunder Force 4 y era en plan de no no le llega porque si te pones a mirar técnicamente y todo pues sí Thunder Force 4 es mucho más complejo y tal pero a ver o sea cuidado que ya te digo que hay pantallas de Glielancer que tienen 12 planos de scroll que hay una complejidad de los enemigos finales muy elaborada y que ves unos sprites muy muy elaborados o sea que es en plan de sí si el Thunder Force es un 12 sobre 10 vale este es un 9 qué mierda es un 9 sobre 10 el otro es un 12 sale de escala muy bien pero este es un 9 tío no me lo pintes como que es un 4 o un 3 ya te digo que hay revistas que ponían que la música es una mierda tío pues si no te gusta la música es tu problema pero es una música muy elaborada muy elaborada unos gráficos muy elaborados que además es más allá tío no es Tecno Soft Tecno Soft son los dioses más allá pues hacen buenos juegos muy buenos juegos claro no me jodas tío es que sí sí ya te digo no sé bueno Kano Zafiro nos suena nos saluda desde Las Vegas joder tómate una por nosotros sí sí bueno está chatando en inglés entonces por nada tengo que ir a las Vegas a casarnos no pero el resto sí no 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 bueno vamos a pasar al siguiente juego si os parece esperad que falta un botoncito aquí para darle Jaime ahora que te hemos recuperado con imagen y todo oh yeah ahí tienes tu juego cuando quieras sí porque porque lo tengo aquí tengo el juego pues enséñalo enséñalo como siempre ¿se ve? sí sí un poquito más para abajo a ver ahí ¿lo veis? sí Salamander MSX bien pues hoy voy a hablar de Salamander MSX entre otras cosas porque es un juego muy peculiar en muchos sentidos ¿no? bueno no me voy a parar otra vez con la historia que todos ya conocemos de este gran gran videojuego esta maravilla del mundo de lo retrogebil y bueno quiero hablar de él como una perla dentro del sistema MSX porque Konami dio libertad creativa en esa época total al grupo de programación que lo realizó y estamos ante un spin-off pues de de Gradius que dentro de la saga dentro de lo que son la saga Nemesis Gradius en MSX se encuentra en la en la en la en el tercer puesto ¿no? en la tercera parte al principio hubo un poco de confusión si pertenece si iba a pertenecer o no pero con la salida de Nemesis 3 para MSX pues nada por la historia quedó muy bien encajada y se consideró la tercera parte dentro de estas cuatro maravillas técnicas que crearon estos chicos de Konami para MSX es muy diferente solo una preguntita una preguntita la historia o sea tiene una historia que enlaza a todos los juegos si, si, si efectivamente Konami como siempre es muy grande dentro de MSX y es muy diferente el resto de de Porch porque tiene una intro realmente fantástica ¿no? que en esa época no se solía pues pues llevar ¿no? en los juegos de MSX ¿no? y en los 8 bits en general ¿no? y también tengo que decir que los niveles son mayores para la versión de MSX que la de la arcade original o sea más largos ¿no? y eso dice mucho de la maestría y del interés que se dedicaba al cacharro este japonés al sistema japonés en tierras niponas ¿no? y bueno tengo que decir que como veis es por un MSX1 vuelvo a decir un guardador muy limitado técnicamente y aún tiene el doble de mérito ¿no? que se llegase a este nivel con con este videojuego tenemos que decir que después del segundo nivel uno puede seleccionar la manera en que los otros tres las tres últimas fases discurran y también es un punto añadir es la única versión de 8 bits que tiene la posibilidad de dos jugadores simultáneos o sea en modo cooperativo y lo que no voy a decir ahora todavía es más brutal en un momento dado del videojuego del transcurso de la historia se pueden combinar las dos naves y en ese momento dado uno es el piloto y el otro es el artillerio entonces yo creo yo creo que que es un puntazo porque no podemos perder la retrospectiva del año en el que fue realizado se forma el año 1987 sí, sí muy adelantado su época claro ya jugar dos jugadores en modo cooperativo ya era algo pues muy raro y aún por encima le metieron la combinación esta de las dos naves y poder jugar pues uno pilotando la nave y el otro disparando ¿no? y realmente bueno pues aquello debía ser alucinante y muchas de las razones por comprar este juego para muchos pues fue pues esto de poder jugar a dos jugadores simultáneos ¿no? porque quieras o no pues molaba molaba mucho en esa época como digo era algo extraordinario tengo que decir que Konami se metió a la posibilidad de que si no tenemos el Nemesis 2 primero quiero decir que el MSX tiene dos cartucheras nosotros jugaríamos con el Salamad en la cartuchera uno en el slot uno y si acabamos el juego encontraríamos el nivel malo podemos decir para poder conseguir el nivel bueno o sea el nivel el nivel no el final bueno pues tenemos que introducir el Nemesis 2 en el slot 2 y tendremos una fase una fase extra que tendremos que atravesar y el final que encontraremos pues sería realmente ese final feliz pues que todos soñamos con el videojuego entonces hasta en ese en ese punto pues era diferente ¿no? que tendríamos que tener un cartucho como el Nemesis 2 para poder conseguir pues realmente como el programa fue creado para conseguir pues ese final tan chulo tengo que decir que a nivel sonoro pues el SCC pues vuelve a hacer de las suyas es alucinante y que también que esas seis las seis fases bueno pues son muy chulas porque podemos simultanear por lo que es scroll horizontal y vertical ¿no? y el vertical pues sería desde una perspectiva genital y bueno otra muestra más de la complejidad de la que estábamos hablando ¿no? todo desde un mísero MSX1 ¿no? no lo olvidéis porque claro máquinas pues con más posibilidades técnicas pues sería todo mucho más fácil y con MSX1 pues esto realmente alucina más a uno para muchos es el mejor juego de la saga ¿no? para mí no lo es pero para mucha gente sí y esto dice también mucho de él ¿no? tengo que decir que por último que este Salamander pues últimamente bueno se fueron introduciendo a través de la de la escena de MSX que no no para pues se le introdujeron las voces digitalizadas en el arcade original ¿no? ¿cómo funciona esto? bueno pues que tenemos que tener el Mega Flash ROM en uno de los cartucheras y el cartuchero original pues en el slot 2 a través de los dos SCC's uno de los SCC's que son el chip de sonido reproduce las voces y el SCC del cartucho original pues reproduce lo que es el sonido del juego ¿no? los SCC la música etc y bueno puedo decir que esto es a grandes rasgos lo que es este Salamander que bueno es brutal ¿no? para mí ¿no? para mí y bueno la dificultad simplemente es bestial ¿no? tengo que decir que acabar este juego pues muchos como me pasó a mí pues tuvimos que recorrer posteriormente pues a a roms parcheadas con con la nave pues que es inmoleble porque porque el juego es imposible ¿no? os lo digo así porque muchas veces cuando te matan bueno siempre cuando te matan no continúas tienes que volver al checkpoint anterior y no te lo perdáis sin velocidad y con el armamento mínimo ¿no? entonces es una putada de cojones porque eso todavía es un aliciente más para decir este juego que le den porque es imposible ¿no? y y bueno también leí fijaros que este este Salamander pues no sé si maljuevo de Konami lo leí no hace mucho que el juego se adaptaba a la dificultad en relación al nivel de armas que tú llevaras en ese momento dado o sea que si tú ibas con más armamento los enemigos disparaban más yo no sé hasta que nivel esto es real pero ya lo tengo leído y escuchado a más de una persona pues bastante erudita en esto del MSX y bueno si es así pues realmente pues me parece que que es alucinante Konami todo lo que hizo para MSX y de la manera que trabajaba ¿no? era excelente de una forma excelente y magistral y bueno hasta aquí y si no no yo lo que una de las cosas que ahora que gracias a que te conozco y que por narices me he informado un poco de títulos de MSX me doy cuenta de lo que siempre ocurría que es que aun y cuando el MSX fuera una plataforma cerrada ¿vale? no era una consola era un ordenador y aunque fuera de 8 bits era un ordenador y se notaba mucho en la potencia porque claro una consola de 8 bits tú ves que tiene una capacidad tiene unas características técnicas y entonces tú ves pues que tiene unas limitaciones que enseguida porque la Master System y la Nintendo la NES la Famicom son consolas arquitecturas de 8 bits pero ni de coña harían esto ¿de acuerdo? entonces claro como se nota que por mucho que sea 8 bits es un ordenador mi coordenador porque yo recuerdo haber visto juegos que por ejemplo estaban en Mega Drive y en MSX y si en bruto tú veías que la Mega Drive que le doblaba en arquitectura a lo mejor tenía una paleta de colores pues más más grande y a lo mejor algún sprite lo podías ver pues más grande ¿vale? o sea veías que en bruto tenía más pero yo recuerdo un juego que ahora no recuerdo exactamente cuál era que era como un chute map pero que ibas caminando y tal y yo recuerdo que sí porque además creo que lo comenté en un vídeo tuyo o algo así pues claro tú veías que el prota ¿no? o sea bueno que en Mega Drive solo había un personaje ¿vale? que era como un guerrero y tal y que sí que el el sprite era más grande y tal pero colega en MSX ¿vale? o sea una arquitectura interior te veías que había una intro animada que duraba la vida el genio y la hostia que además que veías unos o sea una animación con unos dibujos enormes que sí habían como más detalles claro de menor calidad porque es 8 bits pero muchísimos más detalles habían tres personajes a escoger un mago una arquera el guerrero y era como sí sí 8 bits pero se nota que de fondo es un ordenador porque el juego era mucho más complejo con una ya te digo con una arquitectura de 8 bits pero muchísimo más complejo o sea que sí que sí que el MSX yo madre mía habéis tocar la flipada de decir ¿pero esto es 8 bits? bueno que a la vista está que es que se desarrolla mucho más juegos hoy en día para MSX que no Mega Drive otras plataformas porque MSX da mucho más juego para la para seguir desarrollando la propia plataforma es que tú ahora tú ves este vídeo y dices tú coño pero esto es un juego de 8 bits y no se oye porque el nivel sonoro la banda sonora a nivel el nivel es brutal que no se está escuchando el sonido que le da un punto todavía más al ordenador o sea al juego sí, sí, sí no estamos olvidando que eso hemos hecho canales polifónicos ahí con el SCC dándolo todo que no podemos olvidar que este chip lo utilizo Konami en alguna recreativa ya que estamos hablando de sí, sí no, no, sí además yo he visto o sea yo he escuchado más de una banda sonora de MSX y claro o sea hay veces que pueden no gustarte tanto pero hay otras veces que te quedas así como diciendo cuidado que estos son 8 bits o sea esto es una banda sonora equivalente ya te digo a una Famicom a una Master System y Dani no te olvides que Konami para las bandas sonoras bueno yo no sé el resto de plataforma yo hago algo de MSX que es la que conozco pues contrataba a los mejores músicos del Conservatorio de Tokio no contrataba a cualquiera cuidado está Yamane por ahí después pasó a la fama con Caselvan y todo el rollo que empezó con MSX y tiene una te pongo un ejemplo o sea que la gente componiendo para el ordenador era gente pues súper preparada y maravillosa si si no no si además se nota ciertas compañías que 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 tenían yo te digo como un mimo yo te digo la que te he dicho antes de más allá mismo o sea subcontrataba el apartado de sonido a otra empresa que dices ¿dónde vas? otra empresa la haría yo mismo y a tomar por saco ¿sabes? no no ellos contrataban claro contrataban a gente de calidad no no quiero tener un apartado sonodo de la hostia y claro pues esto con a mi mismo o SNK SNK tenía su propia orquesta ¿sabes? SNK ¿dónde vas? chalao ¿sabes? tengo una muñete en la orquesta y la uso hasta incluso para Neo Geo CD tenía un grupo que se especializó en o sea especializado en remasterizar la banda sonora de los cartuchos o sea de las recreativas al CD ¿no? sí sí que se lo tomaban en serio y el mimo se nota sí sí es que además eran otros tiempos en los que pues se hacían las cosas bien no como ahora sobre todo mimo mimo cariño ganas profesionalidad y y respeto por el usuario sobre todo eso que decíamos de que hostia si lo puedo hacer con alguien que lo hace mejor pues lo pongo pero más que nada y respeto por el propio producto estoy haciendo como decíamos antes una obra de arte o de artesanía como lo quieras llamar pero pero quiero hacerlo bien que que el negocio debe estar ahí por supuesto de algo que vivir pero pero la calidad y el mimo era una parte importante del desarrollo y se notaba al menos a mí me lo transmiten mucho estos juegos así y detalle fijaros como es el troncho de la versión de Famicom que es guapo pues sí Life Force se llama ¿no? puede ser Salamante también luego aquí en Occidente llegó como Life Force exacto Life Force no sé si fue según qué mercado o Life Force es la tontería mayor del reino pero para mí es un cartucho más precioso que visto Pablo bueno es que justo lo que acabamos de decir o sea currarse decir no no el cartucho lo saco el plástico transparente azul que quede más bonito ah no ahora te dicen no eso es el juego con Metal Case no tío no y sin instrucciones y sin instrucciones y sin extra la versión imagino que habrá una serie diferente tenemos por Twitch en el chat de Twitch a joder me lo han puesto aquí en verde floreciente casi no puedo leer pero si no fuera porque es alguien conocido tenemos a Sergio de Podcast y que sí en el chat saludos Sergio le hemos echado un poquito en falta hoy pero está de mudanza y bueno pues no ha podido asistir dice bueno comenta eso dice saludo desde mi triste conexión de móvil saludo Sergio te queremos aquí la próxima vez ¿qué te está enseñando Jaime? os enseño el cartucho de MSX a ver anda pues la portada sí que es la misma se parece y lo mejor es esto fijaros no sé que aparezca lo de Konami ahí serigracial son una pasada como mola bueno no lo vais a perder mientras estaba intentando el ordenador encender me acabo de agenciar adivinar que juego a ver a ver Metal Gear Metal Gear y al este me la acabo le hice una oferta a una persona y la acabo de aceptar sí que no cago el Metal Gear 1 sí sí además es el primero de todos sí el Metal Gear 1 sí el 1 y el Aleste que para conseguir el Aleste guau pero los tienes ahí los tienes en la mano no no ahora mismo mmm ¿con qué agencia? madre mía no paras estás aquí en el podcast pero escucha os voy a decir ahora tanto de esto sabéis que estoy preparando ahí una historia y crédenme es una forma de de evadir porque no voy a ningún lado ni hago nada solo hago lo que estoy haciendo ¿sabéis? entonces no es porque es una época muy chunga que es una forma de de poderme o sea evadir en serio lo digo es así es así no es otra cosa porque no suelo ser tan tal pero es así en este momento bueno mira mejor sí luego esto cuando pase esta época ya tendrás todo para jugar ahí y claro eso es lo que pienso hacer tener todo este material para darle caña al acabar como recompensa claro claro que sí un día tenemos que grabar un vídeo en nuestra freaky room la de Jaime sobre todo bueno no hay mucho no hay mucho bueno que no hay mucho entre mes y medio yo creo que tenemos para hacer un nuevo vídeo una pregunta que voy a hacer yo así en plan pregunta tonta a lo mejor no tiene nada que ver o a lo mejor el tema de diferencia entre el juego de MSX y el de Fánico que conozco yo o no se parecen en nada o o sabes tú un poco de eso Jaime cómo va pero el transcurso del juego o sea el tema del juego desarrollo bueno pues a ver yo en Fánico no lo conozco o sea no lo he jugado pero creo que el de MSX es muy quiero decir he leído por ahí que es totalmente diferente al resto sabes el tema el transcurso del juego etcétera etcétera porque fue todavía más exclusivo para MSX no sé si me entendéis lo que quiero decir los otros son más parecidos al arcade pues claro al fin y al cabo el 8 bits del MSX es una matapona de 8 bits entonces quiero que en ese sentido difiere lo que es la plataforma MSX con el resto de adaptaciones de ports y bastante y bastante es diferente exactamente que el de NES que el de Spectrum que el de que el de Astros o sea porque eran más directamente pues el arcade ¿sabéis? bueno y Konami tenía especial cariño en MSX ¿no? efectivamente y todo lo que acabo de comentar pues son características que no tienen esto de versiones lo del final bueno o malo que a mí me parece una pasada que puede jugar una fase más para poder llegar después a ese nivel mira donde salió el primer Castlevania claro el de Famicom que no se llamaba Castlevania ¿no? no el primero fue MSX no no fue el de Famicom ¿el de Famicom? ¿el de Baham? sí una semana antes bueno bueno fue un gemelo fue un gemelo el primer Castlevania que existe es el de Famicom la saga Famicom no conviene en MSX es un error que mucha gente piensa que es así en Castlevania la familia perdón estuve enfermo toda la semana estoy chungo con la garganta estoy fatal y me cuesta hablar la saga Castlevania comienza en Famicom solo comienza en MSX bueno entre otras Metal Gear Puyo Puyo comienza en MSX la saga Puyo Puyo el Metal Gear y así ¿no? Sonukais de Twitch nos comenta eso que él pensaba también que el primero era el de Arcade el de Arcade ojo el de Arcade no el de Arcade no 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 es de Famicom aparte creo que es en el disc Famicom disc no creo que es no sé yo la fecha que tiene Haunted Carter pero no que vale mucho menos no no Haunted Castlevania de hecho se utiliza el SCC en esa recreativa según tengo entendido entonces después del 86 y 87 bueno luego hablaremos más sobre Castlevania a los que nos estén viendo y vamos a yo lo tengo para MSX pero no lo pude haber subido y en señal también tengo el juego solo una cosa me estaba mirando ahora así en plan rápido y tal y si si el tema del desarrollo del Salamander para cada plataforma fue diferente y sobre todo se ve que le cambiaron el nombre o sea aparte de cambiar el nombre le añadieron le añadieron cosas en la versión americana o sea por ejemplo le añadieron una presentación con texto y con historias cambiaron nombres de Power Apps cambiaron hubieron jefes o sea sobre todo entre la versión de MSX y la DN en la DN escogieron y quitaron jefes pusieron otros se hicieron cambios que casi casi es otro es otro Salamander totalmente diferente realmente o sea hicieron que luego acabaron sacando una versión que esto ya no sé exactamente para qué para qué plataforma no sé si es para arcade ya o para MSX de nuevo que sacaron una versión como en Ancet pero ya pillando el nombre de también como una paletilla si no no sé no sé porque aquí dice que sacaron una versión como mejor pero no sé si fue para MSX o para arcade pero esto en Japón que pillaba como la paletilla del nombre o sea era como Salamander Life Force ¿sabes? algo así una paranoia y tal y mezclaban ya ítems mezclaban ya jefes y era como ya te digo esto así de lectura rápida he hecho lectura de alguna ahora es como el momento en el que a mí me explota la cabeza o sea el de MSX sea diferente al resto sino que dentro de MSX hay diferente no lo sé yo no 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 entonces el arcade yo no conozco que haya ninguna localización pues entonces será el arcade porque ya te digo aquí dice de que de que sacaron una versión en Ancet esto a lo mejor será el arcade que cogió que a veces ha ocurrido han habido claro yo había entendido que el americano era diferente al japonés que no sé qué digo ah pues ya está ya abandono yo en MSX yo en MSX a ver tengo pateado bastante yo no conozco ninguna versión oficial que o sea que fuese un extra más a este Salamander no la conozco no significa que no exista no no la locura esta que te digo es especialmente en NES o sea en NES lo que ocurrió fue de que yo te digo que de MSX a NES hicieron estos cambios y además de la versión japonesa a la americana además hay cambios también hicieron cambios hay cambios o sea por ejemplo en la versión japonesa sí que hay varios finales en la americana no y ya te digo cambios de cambios de cambios de los cambios es que Dani estamos hablando de la saga Gradius déjalo ahí que es una que es una barbaridad esto y es una de las familias míticas y debe haber tantas tantas variantes porque es una saga que golpeó tan fuerte ¿sabes? que sería sería brutal meternos en tantas seguro que hubo hasta el resto de partes ¿no? no sé para mí para mí jugar a Gradius es como yo que sé como el sexo o sea que ya sabes no intentaré hacer similes porque está hecho todo está hecho todo porque si no aquí pondrá mature 18 años Dani no puedes olvidarte que para mí jugar a uno de la parte de Gradius en MSX fue uno del mejor si no fue el mejor fue de los mejores grandes de mi vida entonces son cosas que te quedan ahí marcadas una saga un juego un sistema a mí la época de los 16 desde los 8 desde los 8 a los 32 bits para mí fue o sea eso nunca volverá bueno y ey ¿qué pasa? ¿es Sergio? bueno tenemos una llamada así intrusiva de repente ¿nos escuchas? hola feliz feliz cumpleaños ah gracias cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz para el cielo bueno Sergio ¿de dónde nos llamas? de Orihuela ¿Aorihuela? ¿eso dónde está? yo estaba yo estaba aquí en Orihuela parece un programa cuando vas a dar un premio venga ¿de dónde nos llamas? venga bueno Sergio ¿cuál es tu juego favorito retro? mi juego favorito es ¿y este cuál es? es ¿para qué versión? ¿arcade? ¿súper? ¿mega drive? para super ¿y tu personaje favorito cuál era? el qué ¿el qué? ¡oh! ¡incríbelo! ¿y por qué el qué? ¿y no le ha hecho un lío? eso no sé porque hacía la bolica la bolica me ha gustado me ha gustado el pique el pique de la buque que estaba guapo Street Fighter ¿no? mítico yo me acuerdo cuando jugaba al arcade bueno duraba muy poco de hecho cuando salía el onda el onda para mí era el y fíjate que luego cuando ya dominas un poquito el juego ya resulta sencillamente no pues es fácil pero cuando me tocaba el onda lógicamente nunca he llegado a barro ni a vega ni a nada de esto ¿no? ahí caía ¿cuál era cuál era vuestro yo el vega lo odiaba con toda mi alma el español para mí era mi cd final era lo mejor a mí el saga el saga el saga yo una vez pasaba el vega déjame levantarme pero para ya colegas que te volaba la mierda Jaime Quique vuestro vuestro personaje favorito o el que nunca os pasaba de Street Fighter Street Fighter no me gusta es que no estaba con MESAX ¿no? 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 el barro que el gozador porque se parecía a alguien ¿o qué? no sé porque tenía una mecánica rara él era como un bloco horizontal o sea ya está sí no sé tenía eso ¿qué te quería preguntar? ¿el Sergio que creo que es? sí Sergio de Orihuela pues nada pues ya habrá crecido sí bueno Sergio a ver si nos ven en directo sí y gracias por llamar y por la oromica entre comillas gracias a vosotros un abrazo un plato un abrazo venga igualmente gracias por compartir ese juego gracias a vosotros hasta luego hasta luego hasta luego adiós bueno chicos vamos a pasar al siguiente juego y nos queda uno uno de Nintendo 64 pero esperad quiero que esto se escuche porque es bastante mítico yo este juego he echado muchas muchas horas junto a Mario Kart junto a Mario Kart la Nintendo 64 esto era lo más de lo más bueno no tenía yo pensadillas con la típica Lapa en el aseo la 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 ah sí sabéis que en el juego multijugador hay puntos en los 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 que salía por las por 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 respirar el aire de arriba y me acuerdo que siempre porque claro en la Nintendo 64 jugábamos una tele partida en cuatro no cada uno con su monitor entonces cuando cuando uno salía en ese raspón todos al aseo entonces lo íbamos todos sin matarnos esperando a que bajara al baño porque caía justo en un baño y también me acuerdo que las granadas las dejábamos en el agujerito dentro del baño para que saliera luego del raspón de ahí al caer boom había una granada que se quedaba pegada y se bajaba ya sabía que estaba en bordo las de proximidad se quedaba ahí pegada y ya está ya ya bueno me está frameando el vídeo pero mientras comenta que ahora soluciono yo esto vale no debes hablar de este juego ¿verdad? veo que a todos nos tocó bastante guay y este juego es de la época en que jugamos eso codo con codo es un juego que como juego es muy bueno como juego en sentido de modo historia etc etc a ver para la época claro los gráficos pues en una vez en tab pobretes en 3D pero es una maravilla de rare como no siempre haciendo buenos juegos en esa época y y prácticamente te diría a menos para mi gusto es lo mejor que hizo en 64 y mira que hizo juegos que si los banjo kawaii los perfect dark que incluso perfect dark en cierto modo es una la estructura base es muy como este es 3D digo si es un shooter cuatro players pero pero es que la jugabilidad de golden eye y sobre todo y el juego es lo que digo en sí es muy buen juego y difícil de cojones como no pero en modo cuatro jugadores lo peor lo peor sí sí es una maravilla que que sí que ahora con todos los call of duty y todo eso tienes muchas jugar a shooters con 500 personas lo que tú quieras pero jugar cuatro personas el mismo mate codo con codo pegándose collejas de cabrón matado era una risa que no se puede hoy en día para mi no se puede comparar lo bien que me lo llevo a pasar con colegas jugando toda la noche sobre todo puteándonos había un colega que había estado jugando con un verano entero con unos colegas que eran muy pros y el tío había tenía un nivelazo de la hostia y entonces básicamente era tres o dos contra él siempre contra él y el tío aparte que podía escoger la equipación que se encontraba que si era golden gun que si era el sweet armor las roganas de proximidad como decíamos las 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 nada más a distancia y el tío se sabía todos los puñeteros rincones y lo que decías del lado pues que con él era peor porque si veas que no paraba como él que era que no paraba pues veías el personaje igual corriendo por todo el escenario y era aparecer salir pues en el lado por supuesto era ya ser impepinable salir morir y salir en cualquier trocito dar pegado cuatro pasos y hostia en la pared ya hay pegada otra granada en los bidones de no sé dónde también otra granada y con él era morir morir y morir pero voy así las risas que nos pegamos vio pocas veces me he divertido tanto con un juego es un gran clásico que recomiendo a todo el mundo después han salido bastantes versiones salió para Wii para Play 2 no sé para Cube también salió varias versiones pero claro como este el original para menos la jugabilidad además el M1-264 depende para qué juego iba bien depende pero para este juego la jugabilidad era perfecta tenía un control muy bueno en 3D y pocas veces es lo que digo pocas veces me he pasado también no sé vuestra experiencia con este juego pero yo en la época lo vi flipe yo nunca tuve una Nintendo 64 pero alucinaba con los gráficos alucinaba con la ambientación alucinaba con el juego lo divertido que era lo completo era una pasada y bueno una de las joyas de la época en la que Raider era la hostia y sí sí de hecho luego en el 2000 y pico hicieron un remake hicieron un remake creo que fue en el 2010 ¿el de Wii? no bueno ¿sí que para Wii salió uno que venía con Mando Dorado? el Mando Dorado sí era otra versión también que salió en Play sí pero es que luego creo que salió para 360 y Play 3 otro remake aún superior de 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 ¿sí en Play 3? de GoldenEye y y en la hostia era la hostia no pero el bueno el bueno era este sí no no claro este fue el primero y fue fue el el mando que parece que lo que decía era que parecía ortopédico era perfecto sí en este juego sí la verdad es que en este juego era la pasada de hecho tenía más precisión que el sistema de la Nintendo 64 el control de la la puntar que de hecho ahora jugando un Call of Duty con el mando actual no no algo así agujereo todo menos al que le tengo que dar con el método que tenía que había implementado Rale pues sí sí tenía bastante más precisionante sí porque tenía como un mini autoapuntado que no era no era como no como ahora que hay algunos que es autoapuntado súper exagerado no ese tenía el punto en el que sí tenías que apuntar hacia el tío pero luego ya el sabes la precisión te la daba el autoapuntado según como lo hacías tenías que tener habilidad no era de sí sí autoapuntado pum no te ayudaba un poquito no de todas maneras yo me he sentido muy identificado con lo que ha dicho Víctor porque ese que tenéis ahí al lado de rojo con dos o tres amigos más que de aquella época eran unos criminales porque se sabían el pixel al dedillo los mapeados todo lo que tú quieras o sea ya podías tú ser bueno que jugar con ello era headshot 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 todo sí sí exacto cuando cogía la Golden Gun eso y entonces yo daba asco porque entré a la lápada la Golden Gun un tiro a muerte bueno y el lanzar a granada o el bazoca o la famísima creo que la famísima que estaba en la otra punta de la pantalla pum de la mierda sí 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 era muy divertido mi ama preferida era la mina pero la que luego tú le decías cuando explotar y me acuerdo que una vez lástima no haberlo descubierto antes me puse a dejar una ¿sabes? que las bombas se pegan como la con la pan iba a echar una y esto que me pasó alguien por delante y se le quedó pegado a él al muñeco y yo esto se puede y encima le puedo dar cuando yo quiera bueno pues eso ya fue un espectáculo porque entonces lo que estaba esperando es a que dos estuvieran acribillando uno tenía la bomba y dices mira dos pájaros de un tiro estas cosas en multiplayer eran geniales sacan lo peor de cada uno en mi caso fue el culpable porque a mi no me gustaban los shooters no me gustaban y GoldenEye fue el que me hizo cambiar es que sobre todo muchas veces mientras el juego esté medianamente bien hecho pero sobre todo si el game design ¿no? el diseño del juego está muy bien pensado y las armas están equilibradas y las pantallas están bien están bien hechas están muy bien estructuradas claro porque hay pantallas que a lo mejor son que te diré más pequeñas que cualquiera de por ejemplo yo te digo de GoldenEye y te aburres ¿sabes? y dices pero si es más pequeña te aburres porque no te ves porque son muchas zonas frías pocas calientes es como ¿sabes? se ha de hacer todo un estudio y esto en aquella época se hacía mucho y veías que realmente dices hostias que esta esquina esta puerta este respawn están todos pensados y están pensados para que sea divertido para que sea frenético para que te lo pases teta y ya te digo mis mejores momentos han sido con videojuegos en multiplayer videojuegos que a lo mejor te pones a jugar con bots ¿vale? o sea con inteligencias artificiales o te pones a jugar de otra forma y es como bueno si el juego está bien pero no hostia te ponías a jugar yo mis mejores momentos yo recuerdo que fueron con el Quake 1 con el Quake 1 pero llorar de risa pero llorar de risa de estar yo recuerdo de estar haciendo un curso de formación ocupacional y es que venían en los descansos había peña que venía de las otras clases pero aquí ¿quién está muriéndose aquí? porque estábamos a lo mejor gritando riendo alguien le daba un ataque de risa el otro iba cantando yo que sé mientras iba matando a la peña o sea eran unas locuras que además con mods porque le metías mods y aquello entonces ya eran barres de la hostia encontraras nuevas formas de matar de reír de hacer el loco yo pero llorar o sea llorar de un momento dado estar así doblado para adelante de me voy a morir de reírme aquí pero no poder parar no poder parar ¿sabes? y venir hasta el director de lo que estáis haciendo ¿qué coño es esto? ¿qué coño es esto? porque se nos escuchaba desde fuera del instituto ¡agua! ¡agua! era brutal era brutal era brutal los multijugadores yo de la manera sigo pensando que el multiplayer siempre es mejor la pantalla de partida porque tienes al otro al lado y siempre se te escapa un codazo le ves la cara de la agonía o te joroba disfrutas nada también vale por ejemplo cuando juegas con DS que cada uno tiene su pantalla pero que lo tienes al lado ¿no? sí exacto yo prefiero o sea con mi propia pantalla pero en el mismo local en el local porque yo te digo en el Quake era porque estábamos en red estábamos haciendo un curso de formación o cubo de final de programación y claro estábamos 20 ordenadores conectados en red tú imagínate que éramos unos 13 por ahí los que jugábamos 13 locos ¿sabes? ¡no! ¡no! y bueno ya te digo o sea pero locuras de aquellas de... pero mola mucho porque hueles el odio ¡sí, sí! ¡no, no! ¡sí, sí, sí, sí! lo nota, lo palpa estábamos yendo ¡como no! pero bueno son tiempos ahora me están viniendo muchos frases a la cabeza muchos frases no, sí, está mal, es verdad a ver, a ver ¿quién está? ¿me necesito un arma? ¿está? 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 ¡ah! 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 ¡me van a dar! ¡me van a dar un Grimmie! 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 ¡un Grimmie me van a dar con esto! Para acabar con GoldenEye suelo hacer un pequeño apunte el apartado sonoro creo que es de los juegos que tienen a ver, la 64 ya tenía muchas partes o sea, muchos juegos muy buenos un equipo son bastante bueno pero este juego aprovecha muchos audios de la película y y realmente el apartado sonoro acompaña muy bien todo el conjunto es una parte que también cuidaron mucho en el conjunto del juego y también pensó que me decía el apunte de que la parte sonoro también es es algo que acompaña o sea, me refiero a que se notaba a la hora de disfrutar el juego ¡hostia! sí, sí, sí estaba muy hecho estaba muy bien trabajado ¿y? ¿sí? no, 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 iba a decir que prácticamente también en el modo historia de él y luego en el modo de jugar multijugador las caras digitalizadas de la peli y todo eso es una pasada es una pasada es lo que digo técnicamente era la hostia el único apunte que me hizo gracia porque aunque es una cosa mala realmente es una limitación de la época que aún a día de hoy ocurre el tema de las sillas había un momento había un momento en el que tenían que como de rescatar barra escoltar a la famosa Natalia de las cosas y era de pero a ver en serio o sea, ¿cuántas veces vas a pasar por en medio por en medio de todo el... es que además te veías a la tía como caminando por delante de oh, me han tocado el farin de Hall que era de pero qué haces chalab o sea, yo que sé acojónate y quédate en una esquina pero no te quedes para en medio tope de casualmente entre fuego cruzado que lo veías ahí bueno, aún así yo recuerdo que la prensa hablaba mucho sobre la inteligencia artificial de este juego que ya era algo más alto de lo normal pero quitando... no, no, no pero qué o sea, había este personaje porque claro es más fácil hacer un enemigo que hacer un aliado porque te digo te estoy diciendo esto que me haga pensar un poco más más ese te estoy diciendo de este de Nintendo 64 pero es que te vas a un Gears of War te vas a un Call of Duty te vas a un Battlefield y estamos hablando de unas cuantas generaciones más allá ¿como se llamaba el compañero del de la 1? el dom el dom del de la 1 si bueno claro si, si como me he llevado a cargar el cabrón nos ha disparado un tío con una metraleta de posición y dices a ver dom quédate aquí yo voy al otro lado pues no te ibas al otro lado para que le dispare él y tú le puedes disparar por la espalda pero no el dom te venía al lado y te dice pero no es que no dispara los dos tío quédate ahí que no, que no, que no que te vengo a matar tío sí, sí y ya te digo yo he visto o sea es que han habido juegos que se han hecho famosos por las IAS de ser totalmente deleznables y ya te digo en esta época te encontrabas a la Natalia pero también te encontrabas a los enemigos de decir eh, se cubre me intenta flanquear que era chungo eh el Golden Age era muy chungo por ser del juego eh que realmente era todo un hito ¿no? y toda una fita el llegar a esos niveles ya te digo luego que si te encontrabas porque aún de hecho me hizo gracia porque este personaje aunque fuera ya te digo un no-book pero sí claro de la limitación de la IA lo pillaron cariño le pillaron cariño y llegaron a hacer ya se lo pasaría que luego lo ponga un corto un corto de tres minutos y pico con personas reales de lo que sería la misión esa y como la tía moría y claro veías la imagen real y es que agachándose y cambiando así todo pues pásalo porque lo hago es muy divertido es muy bueno pero es que aún y así te digo en esa época ese juego estaba muy avanzado a su tiempo era una pasada a todos los niveles gráficos, sonido, todo Jaime ¿sigues por aquí? es que no sé está, está ¿no? está, está ¿no? ah, vale es que digo no sé si se ha caído y le tengo que reenganchar vale bueno pues nada pues que... mítico, mítico mítico juego para mí es una maravilla la 64 no tiene un canal muy grande porque duró lo que duró y no tuvo el éxito esperado y bueno pero tiene algunos juegos que son joyaca pero con minúsculas de una época de oro o de los videojuegos y consiguió sacar algunas muy buenas joyas y para mí esta es una... por no entrar en conflicto diría que está en el top 10 de los de 64 y sin apuras casi de... era el top 5 sí, 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 sí es muy bueno pero era cuando rare era rare exacto correcto ahí te veo exacto ahí te veo ahí me ve sí, sí, sí es que... de hecho ahora rare para mí es una como una carcasa porque dices... le ha quedado el nombre y poco más le ha quedado el nombre y... o la gente se ha pirado para hacer sus cosas vale o... porque de hecho es lo que pasa con el Yoka Lee no sé si lo conocéis el... 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 sí, el Yoka Lee sí claro o sea, porque es que es eso o sea, es que... es que ni tan siquiera es que es muy triste que a día de hoy hace relativamente pocos años saliera un Killer Instinct ¿vale? que lo sacara Microsoft ¿no? y que no lo hiciera rare ¿me entiendes? hola o sea, o sea ¿en serio no vas a dejar ni que hagan sus propios juegos que ya están hechos? no, no sacaron un nuevo Killer Instinct y no dejaron que lo sacara rare pues claro al ser una subdivisión de Microsoft rare pues se encuentra con esto que es lo que acaba ocurriendo los... los han obligado a estar haciendo avatares y... gilipolleces es que no ¿sabes? que subcontrata a otra empresa y esta empresa que es oro puro haz que haga juegos Killer Instinct 3 bueno, pero eso ya es el problema de hace bastantes años pienso no sé que... que parece pero creo que hace bastantes años de que muchas grandes empresas cogen desarrolladoras desarrolladoras muy buenas de toda la vida que no son muy grandes pero que son muy buenas o más nuevas como Bizarre o... cosas así y que... las absorben y luego las destrozan que dices a ver... si compras un Ferrari no lo uses para ir a... a la compra usalo para hacer carreras claro y... especialmente lo digo por Bizarre usa el Bizarre para hacer carreras que lo hacen muy bien yo a lo mejor sigo... sigo en mi época antigua y soy calidad pero es que yo sigo pensando lo mismo o sea... las desarrolladoras la forman programadoras y gente y tal y yo creo que ya no... hay de otra manera otra cosa pero... el encanto de los Dave Perry o toda esa gente no sé si no... yo creo que el tema es que la... si la desarrolladora la desarrolladora se mantiene relativamente pequeña sigue buscando la calidad las desarrolladoras grandes invierten tanto dinero que no se pueden... o sea... no se la pueden jugar tanto pienso a nivel de... de arriesgar en conceptos nuevos y en ideas y van a cosas más comerciales a producto probado y eso es ver mala calidad si... el problema es... o bueno... porque son tan grandes que se anquilosan a nivel de burocrático no sé por qué... pero ves que el... el concepto o el resultado final es muy diferente si... es un conjunto de problemas yo lo que veo es de que realmente lo que ocurre es que... o sea... por un lado sí se anquilosan y se quedan en un género y en una forma de hacer las cosas pero a la verdad ves que realmente se creen de que es que no hay que dar ningún otro paso más ni hacer nada más que no sea eso, 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 eso... y de la misma forma, de la misma forma, de la misma forma y... hasta que queman queman la franquicia ¿de acuerdo? porque ves como... por ejemplo esto ves... ya te digo es el pensamiento del estudio pequeño contra la empresa grande Infinity Ward ¿no? Infinity Ward fueron los creadores de Call of Duty ¿vale? pero Activision era la compañía que poseía este estudio ¿de acuerdo? entonces, mientras Infinity Ward tenía su autonomía veías que no se... no se quedaban con el mismo concepto y iban evolucionando sacaron el Call of Duty 1 para PC lo petó de una forma pero totalmente absurda porque estaba a nivel técnico por encima de cualquiera pillaba conceptos que no estaban en ningún otro sitio y luego hicieron el Call of Duty 2 un avance en todos los sentidos en gráficos en nuevas formas de jugabilidad y todo y ya Activision metió la mano que fue del rollo de no, no, no pero en Call of Duty cada año que no, que no, que no que no nos da tiempo si queremos hacer Call of Duty como los queremos hacer ¿vale? no nos da tiempo vale, pues metro a otra empresa pilló a Treyarch ¿vale? una compañía que yo considero que no está a la altura y te hace los juegos rápidos pero con bugs con mierdas y no los hace bien y todo eso que aprovecha el motor y material de... claro, porque tú en el Call of Duty 3 que lo hizo Treyarch dice, vale, ¿y qué has metido aquí? ah, vale, sí los Quick Time Bebens que sobran ¿de acuerdo? los bugs que no tienen los otros juegos ¿de acuerdo? y ya está vale, sí ah, bueno, mejores modelados pero que eso vale eso los encargan los modeladores no sé no lo han por la madre ni nada o sea, fue como un... un truño porque es que yo me lo compré además sin saber que era Treyarch y cuando me lo pasé entero fue, ¿por qué no tiene la magia de los otros? o sea, ¿por qué no lo ha hecho? ostia le di la vuelta porque no lo ha hecho Infinity War será eso ¿y qué hicieron ellos? dos años para hacer el Call of Duty 4 que era Modern Warfare ya era en... así ya era guerra moderna y tal claro, o sea, ellos siempre iban avanzando hasta que Activision se cargó a la cúpula se cargó a la cúpula que fue cuando ellos querían hacer el Modern Warfare 2 pero con una... con una complejidad y un tamaño y Activision les hizo... les hizo cortar el Modern Warfare 2 en dos partes el Modern Warfare 2 y el 3 porque se da la anécdota de que si tú juegas al Modern Warfare 3 y se te cuelga te pone Modern Warfare 2 ha dejado de funcionar ¿en serio? sí, tío sí ¿me entiendes? que hijos de perra al menos disimular cambiate el puto nombre del juego ¿sabes? o sea, ¿me entiendes? yo tengo que decir que respecto al tema de lo de las compañías yo soy súper ignorante y ese tema no es el mundo no lo conozco no sé cómo la impresión que te genera es que una empresa grande necesita mirar el número y a lo mejor una empresa pequeña o un equipo desarrollador pequeño tiene manera creativa o yo que sé la forma de buscarse las castañas no lo sé sí, pero entiéndeme es que tú ves que las compañías que ahora son mega grandes cuando eran grandes o eran medianas que ganaban dinero ¿me entiendes? ganaban dinero con buenas prácticas pero ahora es como de no, no, vamos a hacer yo te digo hamburguesas pero de cadena procesada de cosas que no es ni carne en lugar de decir bueno, es que sí, sí, puedes hacer hamburguesas pero no de esta forma tan asquerosa y oye, pues no sé una ensaladica hay más cositas que tampoco te va a matar ni te va a hundir la empresa pero, ¿sabes? es que hay miles de pruebas de empresas pequeñas que dices estos se han arriesgado y mira lo que han hecho y lo que han vendido CDI Project con el Witcher o sea, yo te digo Bizarre era pequeña con los Project Gotham y lo petaba es que aún es a día de hoy y en su época el Project Gotham estaba por delante del Gran Turismo y el Gran Turismo era Sony y el Project Gotham le pasaba la mano por la cara en muchas cosas al Gran Turismo hasta en daño ¿sabes? pero mira, que al menos este coche se raya mira, que al menos se le rompen los retrovisores ¿sabes? es un arcade no es un simulador y es más simulador que tú es un arcade pero joder que chungo es es un arcade simulador y tal es duro duro claro, y dices es que esta peña hace las cosas bien ¿por qué tú no? ya te digo las empresas grandes siempre ves que con Bioware ya te digo EA compro Bioware y se cargó la empresa lo que me dijo a ver que las empresas grandes lo hagan mal es a su cuenta de riesgo ellos hacen su producto es como Hollywood Hollywood hace sus pelis y el resto del mundo hace otras pelis y la serie y todo etcétera o sea que las empresas grandes hagan una manera de juegos a ellas tienen su público etcétera pero a mi lo que me fastidia es que cojan empresas pequeñas las fagociten y en vez de decir oye, tú tienes potencial te doy pasta para crear juegos a tu manera porque te funcionan y ya está y te dejo no, no, no te absorbo te mangoreo es que no haces lo que quiero y dices ¿por qué me has comprado? así no claro entonces por suerte por suerte al menos muchas veces lo que se da el caso es como lo que hablábamos de Rare ya retomando y bueno el caso preidó fue épico bueno eso ya es cuando ya hay encima ya mala praxis de la hostia pero por suerte yo lo que veo es que cuando han absorbido a Westwood o sea a otras compañías a Westwood a Rare, Bioware y tal y cogen y la peña Belpercal vale se piran es lo que hablamos del Yooka Lady pues Pleitoni es peña de Rare que dijo mira Avatar o sea para hacer avatares y hacer mierda se va a poner tu madre donde yo me pido ¿sabes? se fueron en el grupo y son pues los que han hecho el sucesor de los Banjo Kazooi y pues con suerte harán sucesores de Killer Instinct harán sucesores de Bad for Days o sea de Conker o sea es eso o sea el grupo es por eso que te digo que acaba siendo carcasas ¿no? algunas empresas que dicen no, si aún está no, no está la peña se ha pirado es como Sonic Team no sé es un tema demasiado complejo creo que una de las pruebas por ejemplo es que muchos incluso en Japón la meca de teoría del origen y de mucha y de teoría de mucha calidad y de cariño por los viejos muchos desarrolladores han ido clásico y reconocidos han ido de las compañías el de Final Fantasy se piró para hacer Miss Walker Kojima también ha dicho que bye bye si hay algunas el de Capcom el de Megaman también se piró de Capcom el de el de el de Ray McClane también se piró de Capcom algo pasa ¿no? si el problema es que claro hay algunos que son divos ¿de acuerdo? ¿todos? no, no, no digo algunos hay algunos que son divos como por ejemplo lo que ocurrió con el de Megaman que al final hizo el Mighty Night Night y acabó pidiendo extra de pasta no sacó lo que tenía que sacar pero luego hay otros que no que ves que realmente se piran se van a otra empresa es lo que tengo a Alector ¿entendido? claro bueno sí, creo que sí y claro es que ves que muchas veces Capcom por ejemplo yo pienso que se reía hasta de sus propios trabajadores porque es que que sacaran el el Street Fighter Cross Tekken ¿vale? y que como personajes sacaran al Megaman gordo justo cuando se fue el otro y en plan de no, no, mira es que mira lo que vamos a hacer con tu Megaman es un poco como a ver o sea y que chicos, si os parece bien tronar por la traducción ¿eh? esto le ha pagado un reto tema ¿eh? si 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 hemos llegado hace un poco o sea podemos lo vamos a ver de un poco así sin prepararlo pero si 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 bueno está bien porque son curiosidades y de hecho está la gente comentando en el chat sobre todo esto que habláis o sea sí que es un tema sí monomico pero pero vamos a ir que se nos va el tiempo ¿eh? sí 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 y la gente dentro de poco dentro de poco también la gente vamos a empezar con Castelvania ¿os parece? si uno de los de los retrotemas que habíais propuesto hablamos de Castelvania en general entiendo ¿no? sí 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 se ha acabado básicamente no sé si quieren pasar a alguien o lo teníais preparado de alguna forma ¿por qué? boble boble ¿puede ser? mola mola ya ves creo que si no hace cosas se vuelve loca mejor mola 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 sí es el río ¿no? ahí en pequeñito sí mola mola sí sí vi una película hace poco de eso tío ¿quién era? de los 70 brutal eh que aparte se cortaba que era un americano que estaba en Tokio ¿sabes? ah creo que ya la vi una pasada me quedé flipado tío sí pero es una peliculón eh tío yo la única el único así rollo medio yakuza con americanos que le encuentro son o son naciente o como esa de no sé qué rey la de Michael Douglas no sé qué rey blau rain puede ser blau rain y nada hablas un poco sobre un o sea un policía norteamericano que va a Tokio a investigar y como él empieza a entender la cultura japonesa ¿sabes? sí y después se mete en temas de yakuza y todo este rollo y al final bueno no te cuento la película además se llama se llama el nombre es súper jodido ¿sabes? se llama yakuza sí efectivamente súper jodido